Hola, esto es Medellín Conecta TV, el espacio de la Alcaldía de Medellín para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y esas historias que nos apasionan. Bienvenidos. Medellín es destacada como ejemplo en Colombia en el manejo de la pandemia por el coronavirus. La tecnología ha sido determinante para aplanar la curva de contagios. Gracias al mapeo constante sobre el avance de la enfermedad. Se han logrado cercos epidemiológicos eficientes. Las tecnologías de cuarta revolución industrial han permitido contrarrestar la propagación del coronavirus. Con ellas, Medellín me cuida, protege vidas. La estrategia liderada por el alcalde Daniel Quintero fue de nuevo destacada por el presidente de Colombia. Quiero, alcalde Daniel, hacerle dos reconocimientos. Uno, ese trabajo de seguimiento epidemiológico que se ha venido haciendo con éxito en la ciudad de Medellín, pero también el éxito de la campaña Medellín me cuida. Por ejemplo, aquí yo puse mi nombre o mi cédula y entonces le doy a buscar y él me da inmediatamente dónde vivo yo, dónde trabajo yo y entonces yo puedo rápidamente establecer cercos epidemiológicos en esa zona. Este caso es La Alpujarra, evidentemente. Pero él me dice, vea, Daniel vive con cinco personas, alrededor de él hay 11 hogares más, 40 personas podrían tener un contacto muy cercano con él y hay al menos 4.222 personas trabajando con él en la alcaldía que tendrían que tener alguna atención en caso de que se presentara un caso de coronavirus. Esto nos permite ganar tiempo. Ni el coronavirus ni el aislamiento detienen a nuestros maestros. Ellos, en su afán por enseñar para un mejor futuro, se las ingenian para continuar el plan de estudio de sus alumnos. Esta es la historia de Raúl, un profe en San Antonio de Prado. En un pequeño cuarto de su vivienda en el sector Pradito, Raúl Granda ofrece su conocimiento a 220 estudiantes del corregimiento. No poder encontrarse con sus alumnos de noveno y once no le impide cumplir su labor. Compró trípode y tablero, mejoró el internet de su casa y desde allí asesora en matemáticas y cálculo a quienes lo siguen en línea. Cuando nos da la X negativa, se le tiene que cambiar el signo completo, ¿cierto? Va al tablero, escribe las ecuaciones, responde dudas y hace seguimiento a los talleres que deja como tarea. Raúl. Sí, mi cielo, dime. Entonces, después de hacer esa... A veces uno como profesor se queja porque los estudiantes son muy bullosos, porque hablan mucho, porque no dejan dar clases. Y resulta que en este tipo de encuentros, muchas veces usted se siente demasiado solo. Usted se siente que está solo en esa habitación, nadie le contesta y uno a veces dice, muchachos, me entendieron. Algunas veces por allá dicen que sí, otros no contestan. Entonces, unas veces piensa, o que fue que se desconectó o no me están escuchando. Entonces, yo creo que lo bueno es que vamos a aprender mucho a valorar eso, a valorar la actividad del joven como tal. ¡Hey, chao! ¡Nos quiero mucho! ¡Hablamos! La institución educativa San Antonio de Prado emite cuatro clases diarias por frecuencia estéreo, emisora en la que también participa Raúl. En Medellín Conecta TV, otros hechos importantes de la semana. Jóvenes ingenieros biomédicos, apoyados por la Secretaría de la Juventud y por la institución universitaria Pascual Bravo, le entregaron al Hospital General y a Metro Salud mil escudos faciales para proteger al personal médico. En alianza entre la Alcaldía de Medellín y Facebook, iniciaron talleres en mercadeo digital para que emprendedores, pequeños y medianos empresarios puedan mantener a sus clientes a pesar del aislamiento. En la iniciativa Impulsa con Facebook participan las alcaldías de Envigado y Sabaneta. Acciones de prevención efectivas en los hogares de adultos mayores permiten que hoy Medellín tenga cero casos de COVID-19 de esta población. Se han entregado más de 2.500 mascarillas y alcohol glicerinado en asilos públicos y privados de la ciudad. Los adultos mayores, una prioridad para Medellín Futuro. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro. Hasta pronto.